Hoy vamos a jugar ¿Quién es más probable, A? Con tortillasos Oye, si me dolió Pues graba tú solo ¿Te derrojo por el tortillazo? No, tienes tortilla en la cabeza No puede ser La dinámica de este juego es súper fácil Vamos a beber agua y quien sea más probable, A le va a dar un tortillazo al otro De hecho, estas tortillas huelen muy rico Coma pizza Tío, estoy grabando un video Bye ¿Quién es más probable, A? Bloquear a alguien en redes sociales Esto no, esto no es bien bonito Me estoy desquitando de tantas cosas en este video Grabar un video más de tres veces porque no le gustó Enamorarse de alguien que hace videos Esto ha sido río Esto ha sido río Si dolió Mi mamá dice que los hombres no lloramos Ya me voy Vean, pues por eso Por eso me dolió la rompión Esa es otra, esa es otra Estar en una polémica Una tortilla Hace frío Ya le tocaba, ya le tocaba un buen bañito Nooo Exi Esta estatura ya está mojada Ya sabes lo que siente Katia cuando siempre le escupo a... Es que no te ríes que me dan más risa a mí Es que no puedo Que se enoje por las razones más estúpidas Ya, sí soy yo Sí soy yo Hacer más sensible Es que estas tortillas se los juro están durísimas, están bien gruesas A hacerse cirugía plástica Sí soy yo, la neta Sí soy yo Sí sería yo A convertirse en la señora de los gatos A dejar de seguir a alguien A borrar comentarios con hate Hola, así es como perrito Como perrito triste Qué bonito Qué bonito No me desgusté Pelearse con un hater ¡Ni te di! 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 ¡No más! No, no, por favor Y con esto terminamos Mi oído Comenten quién terminó con la cara más roja Nos vemos en otro episodio ¿Episodio? Sí En otro video En mi defensa quiero decir que estas tortillas se iban a caducar En todo caso no estamos desperdiciando comida Estamos aprovechando antes de que se echen a perder más Ya estaban echadas a perder ¡Ni te di! 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 ¡Ni te di